Bueno, y comer un buen plato de comida tradicional no está limitado a nuestros 100 por 35. El mismo puede saborearse a millas de distancia. Visita un correo privado en donde sus deseos son un hecho. Veamos. Ricos pasteles, lechón y morcillas son solo algunos de los manjares navideños que pueden ser enviados a sus seres queridos establecidos en los Estados Unidos. La vía a través del correo. Así que llegué con pasteles en manos a este correo privado en Atorrey donde su propietario utiliza la creatividad para poder realizar los envíos. Es importante que ese producto por lo menos esté 3 o 4 días en el congelador para que esté sumamente congelado. La caja debe tener estas etiquetas indicando que el contenido es de alimentos perecederos y que deben permanecer congelados. Además debe tener paneles que preserven el frío con presas congeladas y papel absorbente. Luego se sella la caja y se envía en un periodo no mayor de 24 horas. A diferencia del correo regular, desde el privado usted puede enviar lo que usted desee. Por ejemplo, desde aquí hasta Carolina del Norte salió un lechón totalmente cocinado con todo y varita y hasta se incluyó el machete para poder cortarlo. En una ocasión enviamos un doctor que vino, tenía 20 mofongos que compró en un restaurante en particular, él los congeló, congeló el caldo también de pollo y nos trajo esos mofongos congelados. El precio del envío dependerá del peso de los alimentos congelados. El mismo puede rondar entre los 45 a 90 dólares aproximadamente. Mira qué chévere, ¿y eso qué es? Mira, aquí tengo una cajita, esto es una simulación para que la gente pueda entender. Aquí cabe una docena. Espérate, pero hay pasteles ahí, ¿de queso de masa o de yuca? Estos son una simulación. Ah, ok. Están rellenitos de papel, pero mira, es para que la gente tenga una idea. Aquí cabe una docena y por 45 dólares usted le envía a los Estados Unidos y su familia ya la puede saborear en menos de 24 horas. Llegan enteritos y congelados, preservados, porque esa es la idea de mantenerlos, ¿verdad? Ahí insulados. Y tienen entonces, pues, que tener las etiquetas advirtiendo que son alimentos perecederos. Ya lo sabe, usted quiere ir a Estados Unidos por Guamá América, pida que le envíen una de estas yuntas de pasteles en esa cajita. Hacemos una pausa, amigos, en breve. Información sobre las condiciones del tiempo y además nos visita Manuel Natal, que está con nosotros para...